Le voy a enseñar a hacer un manual machine. La verdad es que no tiene mucha ciencia, lo que más vamos a ver es el diseño que yo creo que es eficiente, liviano y resistente. Todo este proyecto se puede hacer con un serrucho, pero tengo otras herramientas disponibles porque es mi hobby, así que al desorden. Aspectos importantes para que esto se vea bonito y sea funcional. La cola tiene que sobresalir un poco para atajarte cuando te vas para atrás. La rueda delantera ojalá siga apoyar arriba de la tabla para que la bicicleta esté nivelada. Y sobre la resistencia, esto ha funcionado tan bien que no veo la necesidad de reforzarlo, así que nos vamos a focalizar en este diseño. Para eso lo primero que tengo que hacer es rescatar este pedazo de tabla. En esta tabla quiero que entre cualquier bicicleta, así que voy a tomar como referencia la FUS, que es la bicicleta más larga que existe. De extremo de rueda a extremo de rueda tenemos dos metros, así que ese va a ser el largo de nuestra tabla. No es necesario que esta pieza sobresalga un montón. La FUS también es 27.5, así que 45 centímetros creo que va a ser suficiente. Tenemos la base, tenemos el soporte vertical. En este diseño dejé 24 centímetros extra. Funciona muy bien, no sobresale mucho. Vamos a hacer algo parecido acá. Si se pueden fijar, esta tabla está así, así que para que se apoye más estable, la vamos a usar así. Cuando trabaja solo, las prensas son tremendamente útiles. Se ve más o menos chueco. Estoy un poco corrido, así que se acabó la movilidad. Todo este proceso no es tan difícil, pero estoy trabajando en una tabla que está... mira la torcida que está. Qué bueno que te encontré pronto. Ah, ok. La tabla se dio porque se fisuró. Esta pieza la va a mantener unida, así que no lo veo como un problema. Elegí las peores maderas que pueden elegir para hacer un manual machine, así que esto es lo peor que se podría poner. Creanlo o no, tenemos la primera parte hecha. Ahora nos faltan los laterales, que son estos. Para eso voy a reciclar madera. Esta tabla la voy a partir en dos. Y para el soporte bajo, vamos a ocupar estos dos pedazos de madera que tengo de sobra. Ahora la GoPro es lo peor para mostrar en cuadros, porque se debe ver todo redondo. Ya, en fin, no me voy a dar muchas vueltas con esto, porque lo primero que quiero hacer es cortar un ángulo de 45 grados de verdad, presentarlo, encuadrar y después marcar. Algo especial que tiene este manual machine es que se adapta a casi todas las bicicletas, así que voy a hacer exactamente la misma medida. 5,6. ¿Esto tiene 5,6? No. Ok, voy a partir esta pieza en dos y esta pieza va a ser mi espaciador. Ese espaciador facilitó mi trabajo un montón. Lo voy a centrar al ojímetro, pero lo más importante es que la rueda quede totalmente vertical, para así poder equilibrarnos bien. Se ve bien, pero para afinar detalles voy a poner un perno en cada anclaje y así nos va a dar la posibilidad de poder tunearlo lo mejor posible. Lo que voy a hacer ahora es subir una bicicleta y voy a afinar los detalles para que quede vertical. Vamos Fuzz, no me dejes enredito. Parece que mis espaciadores no fueron lo máximo. Pensé que iba a ser el primer intento. ¡Nada! La bicicleta se ve parejita, no la veo que esté ladiada hacia ningún costado, pero la rueda está ultra apretada. Voy a probar soltando estos dos pernos y ver si es que deja entrar mejor la rueda. En caso de que sea así, pongo los otros dos pernos y estoy listo. Esperemos que sea tan bonito como suena. Se dio. No se dio. Ahí lo soltó un montón. Esto no es un trabajo de precisión, pero tiene que ser funcional. Cosas que me hacen pensar que la bicicleta está bien alineada. Primero es que la rueda delantera está casi en el centro, así que eso es bueno. La bicicleta es capaz de sostenerse de pie. Si la miramos de atrás se ve más o menos vertical. Lo que quiero hacer es fijar definitivo los soportes de abajo. Entra el neumático, se ve estable la bicicleta. Voy a poner los estabilizadores de los ajustados y con eso estaríamos más o menos listos. Vamos a probar una técnica distinta. Un soporte por cada lado. Estos los vamos a apretar contra el neumático. No muy apretado porque si no la rueda no va a entrar nunca más. Y ahora los vamos a apernar. Una escuadra como esta puede facilitar las cosas bastante. Mide más o menos el centro de donde quieres perforar. De aquí hasta acá. Y rellenamos todo eso. Esos son mis puntos para perforar esta tabla. Y voy a hacer lo mismo con la otra. Voy a hacer exactamente lo mismo con el lado abajo. Si el sistema quedó hecho a medida, las calugas van a sobresalir. para eso después hay que lijar este borde. Está bueno. Voy a sacar la bicicleta y voy a terminar de apernar los soportes de abajo. ya para los conocedores de manual machines saben que falta algo. Falta el tope. Está empezando a hacer un calor. Está todo dicho. Tenemos un manual machine totalmente operativo. La construcción de este no fue lo más bonito del mundo. Básicamente este porque las maderas estaban todas dobladas. Y se acabó la batería de la bus pro. Mi error. Hoy día no la cargué y la ocupe ayer. Podría lijar todo. Podría ponerle una forma redonda aquí. Lijar acá. Darle una forma bonita aquí. Pero todas esas cosas ya las hice con este. Le di forma a los extremos. Estas puntas son tremendamente peligrosas cuando uno eyecta. Así que las corté y lijé lo que quedaba. La parte de adelante también está bien enchulada. En la fabricación de este manual machine trabajé con una tabla que está torcida. Pero bastante más derecha y bastante más trabajable que eso. No creo que le siga metiendo mucho tiempo la maquinita. Por lo menos no por hoy día. Pero les quiero dar algunas consideraciones cuando armen la suya. No es necesario ocupar estos camotes gigantes. Estos son 2x4. Esas maderas están completamente sobredimensionadas para hacer este juguetito. Otra cosa que no recomiendo hacer. No le pongas un estabilizador gigante. Quiero ser súper buena onda para decir esto. Pero es la peor idea que he visto en el mundo. Si tienes este estabilizador puesto y te vas para el costado y no sueltas la bicicleta. Cosa que he visto a mucha gente hacer. Dile adiós a tu rueda trasera. Si en cambio no le pones ni un soporte y lo dejas como un esquí. Te vas a caer hacia el costado que es normal. Hay que sacar equilibrio para subirse a esta cosa. Pero no va a destruir tu rueda trasera. Simplemente te vas a ir de lado. Irse para el costado es bastante más económico que destruir tu rueda. Si me preguntan este ancho funciona perfecto. Está tan doblado que no puedo agarrarla. Estos son 19 cm. La estabilidad de ese manual machine está de sobra para practicar manual. El primer diseño que hice tenía 23 cm de ancho. Es muchísimo más estable pero si está en una superficie plana no vale la pena. Mucho más que ese ya estás forzando tu rueda trasera al punto que puede llegar a destruirla. La mayoría de las personas que hacen manual machine lo hacen de 2x, 2x4, 2x6. Hay unos pa' aquí tanto. Esta estructura la han ocupado decenas de personas. La unión es tan perfecta. No se ha despegado absolutamente nada. Los tornillos siguen ahí. Y lo que quiero decirles con todo eso es que una tabla de una pulgada por tanto incluso cepillada funciona y no necesitan mucha más resistencia. Así que si quieres hazlo más pesado, si quieres hazlo más estable, despídete de tu rueda trasera y prepárate para transportarlo. Manténlo simple. Un detalle más. He visto personas que para no irse para atrás le ponen una cámara a la rueda delantera. Mi sincera opinión, ya hiciste una máquina para que aprender a hacer manual sea fácil. Por lo menos aprende a salirte de la bicicleta para atrás porque cuando te pases la vía real lo vas a valorar. Si tienes una cámara que te asujete todo el rato ya es como tremendamente cómodo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Nuevo video también me tienen duro chile! Eh, ¿en qué estaba? ¡Ah sí! Estaba practicando manual. No es necesario hacer el tablón completo. Se puede cortar por ahí. La bicicleta no te hay que dar nivelada pero va a funcionar igual. Y podrías tener un mini manual machine. Lo mejor para ocupar esta maquinita es sacar la cadena de la bicicleta porque cuando haces presión en el pedal la punta se levanta y eso en la vía real no existe. El freno no tiene el mismo efecto. Cuando haces manual tu frenas y la punta baja. En la manual machine tu frenas y la bicicleta se queda quieta. Otro punto a tener en consideración es la pata de cambio. No quieres que tope. Con este diseño la mayoría de las patas de cambio no tienen problema pero hay algunas que sí. Si aparecen estas marcas ten mucho cuidado. Si te da problema puedes hacer un corte acá para mantenerte en el lado seguro. Así que creo que esos son todos los tips que tengo para decir de esta máquina después de haberlo ocupado bastante. La primera vez que la vi la encontré una ridiculez. Pero la fabriqué y empecé a darme cuenta de que servía de algo. Me enseñó harta técnica. Me ayudó con un par de tutoriales. Así que estoy bien contento de haberlo intentado. Y si quieren ver un tutorial que les puede explicar toda la ciencia detrás del manual ocupando esta maquinita lo pueden ver por acá. Si te gustó el video dame un like. Si tienes algún amigo que le puedan interesar las manual machine o como fabricarlas o algunos consejos para que no se arme un bloque y se arme una manual machine que funcione en verdad. Compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. Chau. Chau.